Música ¡Pototo! ¡Llegua! ¡Pototo! ¡Bisco! ¡Que vola! Oye animal, tu te acuerdas de aquello que te pedí prestado. Los 500 pesos. Me quedé corto. Chico ven acá, ¿tu te piensas que yo soy un banco o qué? Pototo no me hablas así, cada vez que tu me hablas así a mi me da una jana para tirte para arriba Tigre me hace falta que me ayude, me gasté todo el dinero en una kumbacha Kumbacha, kumbacha piñazo lo que te voy a dar yo a ti Si, 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 me empate con una jevita ahí en los ranchos Mira esto, Pototo, como tengo las manos ya de la revista, yo no puedo seguir así ¿Qué te pasa, brother? ¿Cuál es el nervio? ¿Esa pile gente quiénes son? Pototo, yo no te he terminado de contar La gente que yo le debo el dinero que andan buscando Me van a matar ¿Dónde tú piensas conseguir el dinero ese? ¿Eh? ¿Dónde voy a conseguir el dinero? No sé Yo pensé de pedirte lo prestado a ti, que eres mi socio de ese chiquitico Y pero bueno, parece que tú... Coño Eh, relájate, mijo Ven acá Fíjate lo que te voy a decir, esa gente están afuera buscándome Pototo, tú no me has visto, tú no me has visto en ningún lado Por aquí anda Están, están ahí, mira con esto Lo voy a dar ¿Qué está eso? Ven acá Fíjate lo que te voy a decir, te voy a prestar los 900 pesos que tengo guardado Muchas gracias mi hermano, tú verás que esta deuda aunque sea con sangre te la voy a pagar No me de más muela y nada más me lo paga, ¿oíste? Sí, pío ¡Gracias! 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 ¡Gracias!